¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana femenil ganó por un abultado marcador a la selección de República Dominicana. Periodistas dominicanos criticaron a la selección mexicana antes del duelo con la selección ante República Dominicana y ahora que les dio una histórica goleada, periodistas de República Dominicana elogian a la selección mexicana. Veamos el antes y el después de estas duras críticas. Escuchemos la crítica antes del duelo ante México versus República Dominicana. México, no puedo hacerle ni cosquillas a la selección argentina, así que me atrevería a decir que este México ha perdido la confianza y con un poco de suerte sé que nuestras guerreras podrían alzarse con un triunfo sobre las aztecas, al menos tres goles a cero. Esto lo digo por lo que ha demostrado las mexicanas, así que con un poco de suerte podríamos golear y quedarnos con el segundo boleto. Primero estaría Estados Unidos, luego República Dominicana, quizás México y por último Argentina. Como vieron chicos, estos periodistas minimizaron a la selección mexicana y ahora que les dio una bocetada de goles los elogian. Escuchemos. Dios mío, que le hemos hecho a las mexicanas para que nos humillen a nosotros, a los boricuas. Más de seis goles en esta Copa de Oro. Con esto nos están sepultando, nos bailan, nos golean y esto podría ser peor. Que dice, puso menos punto cinco. Me parece que ya en el tema de las apuestas, los que le pusieron menos de cinco punto cinco, bueno, todavía falta el segundo tiempo, así que tranquilos, tranquilos. Pagaba 26, Dominicaba pagaba 26 dólares. Imagínate. Bueno, 26 dólares. Con eso yo creo que compraba una finca y me retiraba a la vida campirana. Mi estimado amigo Maxi, ¿por qué cuatro minutos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estamos pagando? Yo sé que, yo sé, como dijera Alejandro Sanz, yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar. Terminemos acá directamente. Con usted fue que hice el partido donde terminó a los clavados de los 45, creo que sí me parece. A los 45 quedó clavado y te dio el final del partido o el primer tiempo. Y acá no hay necesarios. Cuatro minutos más, ¿para qué? Para continuar la humillación. Pobre chica dominicana. No, no, no. Honestamente no. Hay que tener respeto y sentido común. Pero ya lo decía Voltaire, el sentido común es el menos común de los sentidos. Mientras tanto. Bueno chicos, ¿qué opinan de esta boleada de las mexicanas a la selección de República Dominicana? Les callaron la boca. Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse aquí en GOL. ¡Gracias! ¡Gracias!